¿Cuánto tiempo más? Tardaremos en llegar Es como un vaivén Así es como te siento, ya lo ves Me hace falta tu calor Quiero un poco de emoción Amor Hey, quiero tu amor Cuéntame de ti Y si es que él te hace muy feliz ¿Cuánto quieres tú? Si quieres vienes a cantar el blues Me hace falta tu calor Quiero un poco de emoción Amor Hey, quiero tu amor Me hace falta tu calor Quiero un poco de emoción Amor Hey, quiero tu amor Cuéntame de ti Y si es que él te hace muy feliz Cuando quieras tú Hey Si quieres vienes a cantar el blues Me hace falta tu calor Me hace falta tu calor Quiero un poco de emoción Amor Hey, quiero tu amor Hey Hey Hey, quiero tu amor Hey, quiero tu amor Yo, 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 yo Gracias por ver el video Gracias por ver el video